Atarme de la deltana, ya no vuelvo y pa' que me fuera la cabeza Cerré la puerta en mi casa y me fui, y el chaval y con alguno fuera En los cielos te vivo tan y te caranaba, solo me lo creía que yo era Y de por qué eso venía a morir, y de por qué le llamaban cabeta Y el planeta que había adelante, no era maravilloso, le llamaban caí Una tierra que es un continente, llenita de gente que ya no hay Y esa tarde entendí que las piernas, saben más que los libros de historia Pasó una barquilla remando con gracia y con garbo, las cosas de los cabeteros Enjuagando un montón de caballos, porque la vela no pago por acero Si Juan Luis siempre llamara así, no tendría que morir en el sol en la cadera Y yo en mi casa cerraba la puerta, y si me acusan de informalidad Esas cosas, mi vida y graciosas son las que me llenan de carnaval ¡Gracias!